El 16 de septiembre de 1925 nació en Mississippi la leyenda Vivi King. No solamente un virtuoso de la guitarra eléctrica o un extraordinario cantante o compositor, sino un ícono en un movimiento que definitivamente llegó para quedarse. Un ícono del blues, de ese sentimiento de los campos de Norteamérica que traen la influencia de sus ancestros, del dolor, de la esclavitud y en una sola expresión viva a través de la música. Vivi King, un hombre leyenda, miles de conciertos, cualquier cantidad de reconocimientos, hall de la fama del blues, hall de la fama del rock, más de 15 grammys. Realmente un hombre que recibió colaboraciones y compartió escenarios con miles de artistas de los más importantes, grabando con Eric Clapton, por supuesto con grandes artistas del blues como Albert King, como el propio Moody Waters, como Chuck Berry y hablamos de Stevie Ray Bond, del gran Jimi Hendrix, en fin, una leyenda, un ícono que en definitiva dejó páginas doradas. Fueron miles de conciertos, lo que lo convirtieron en un hombre récord y además dejó un gran legado para los nuevos guitarristas con su estilo tan particular y con ese clásico de Thrill is Gone, que fue el tema que lo popularizó y lo catapultó como un gran artista, a pesar de ser de autoría de Roy Hawkins. Definitivamente una gran leyenda, Diddy King con su amada Lucille, su guitarra y que siempre lo vamos a tener como una referencia de uno de los grandes artistas de todos los tiempos a quien hoy en el Celte le rendimos tributo.